La charla se llama Los Miedos Hola, ahí está. Cuando yo tenía aproximadamente 8 años, estaba viendo canales en la TV que por lo general no veía. De repente me encontré con uno de terror. De primeras vi a una mujer sangrando sobre una heladera. Obviamente me asusté. Lo seguí viendo durante un par de minutos más, hasta que finalmente lo apagué y fui a almorzar. Durante las siguientes horas pensé en ese canal. Y me di cuenta que estaba desarrollando una especie de miedo. No se lo conté a nadie, hasta que no aguante más y se lo conté a mis padres. Mucha gente se pregunta, ¿cómo se superan los miedos si dicen que te paralizan? Antes de eso, quiero que se pregunten, ¿qué se siente verdaderamente tener miedo? O, ¿qué es el miedo? Según el diccionario, el miedo es una sensación de angustia provocada por un peligro real o imaginario. Para muchas personas, incluyéndome, es algo indescriptible. Yo pude superar mis miedos haciendo dos cosas. La primera, escuchando cuencos tibétanos. Porque mi papá hacía reiki, que es una manera de canalizar la energía. Y un día llegó con la propuesta de escuchar cuencos tibétanos. Y la segunda, la más importante, mi familia. Hablar con ellos, contarles lo que me pasaba, sin miedo, sacar todo lo malo que tenía dentro mío, me ayudó muchísimo. Si bien actualmente la psicología es una disciplina que se ha complejizado, en un principio funcionó como sustituto para aquellas personas que no tenían un familiar con el que hablar. Yo creo que hoy nos fuimos al extremo. Porque hay muchas cosas que son tan sencillas de solucionar, que basta con una charla con un adulto y su mirada ante el problema. Por más de que para algunas cosas seamos grandes, para otras los seguimos necesitando. Por eso, yo creo que esos padres que no tienen el tiempo suficiente para hablar con sus hijos, se tomen el tiempo para hablar con ellos. Hoy estoy acá contándoles esta charla porque mis padres se tomaron ese tiempo para hablar conmigo. Yo les digo esto porque sé que dentro de cada padre hay algo que pueda ayudar a solucionar los problemas de sus hijos. Porque los padres nacen sabiendo ayudar. Muchas gracias. 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 Gracias.